Si, oye, lo meto por un camino y veo que puede pasar, sin tener que ocupar a mí. Y aproximadamente dos pasos. Las habitaciones inutilizables, sus baños vacíos, sus camas sin ocupar. Una central allanera que ya no sirve, en un espacio que no tiene tiempo. Cerca de esa central allanera, flotan desinteresados por esto.